Buenos días, yo todos los días por la mañana empiezo tomando agüita, tomo de uno a tres vasos como este y con uno de esos vasitos me tomo mi dulce, luego tomo agua tibia con vinagre, pimienta cayena y limón, esta es mi pimienta cayena que la consigo en el super oriental que está ahí en división del norte de Churubus, el vinagre de manzana la neta es que este no es el mejor, este tiene un poco de colorantes y otras cosas pero este fue el que conseguí por ahora, el mejor obviamente pues es el orgánico y bueno me dio limoncito Hola buenos días señorita Gato y mientras me tomo mi agüita me relajo un poco y yo inicio todas las mañanas escribiendo agradecimientos, afirmaciones y las cosas que tengo que hacer en el día manita vegana también ya para que desayune el tamalillo, que me encanta, como pueden ver que ya está todo emocionado por que le demos de desayunar, sentada, ahí sentada, ya buenos días Abel, la quieres saludar, si, no, no quieres saludar a nadie, eres hola bueno está bien, tu si, ay buenos días, que bonito saludo mea 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 ay mamá hermosa, tengo mucho nuez me hace un café a la vainilla, aquí ya tengo un poquito de café, un café regular como mi corriente y lo que hago es que le pongo un poquito de miel de maple, un chorrito de vainilla y le eche de almendras es que este que tengo aquí, la hice hace un par de días y así es como queda, es súper súper rico la neta es que la vainilla que utilicé es una vainilla de colucla, es la mejor vainilla del planeta, la recomiendo mucho, pero el jarabe de maple que usé, ese sí, la verdad es que no está padre, pero nunca lo había probado, lo compré, es marca McCornick, pero sabe terrible y no me acuerdo que otra marca era la que yo usaba antes, solo recuerdo que era muy muy barata, pero bueno, no lo recomiendo, no sabe a maple, sabe ahí a jarabe endulzado cagado, pero pues igual funciona para el café el desayuno me voy a hacer un licuado de papaya, maca y plátano, y a este le voy a agregar cositas arriba, ahorita que ya está se los enseño le voy a poner un chorrito de leche de soya también hecha en casa, porque no se quiere licuar ya se lo he hecho todo, checa, ven, problemas de grabar y hacer cosas al mismo tiempo y pues así quedó mi desayuno le puse una capa de amaranto vasitas y cacahuatitos y eso es lo que yo voy a comer yey hola amigos pues bueno, ya me bañé, ya me arreglé y ahora me voy a ir a comer a un restaurante en Coyacán con una amiga y vamos a un lugar que se llama Aura Vegana ¿Quieren ir conmigo? vamos, vamos vamos, vamos que nos DA тебя le puse le puse le puse le puse ¿Qué onda amigos? Pues ya llegué a Abra Vegana, les voy a enseñar cómo se ve por afuera. Es como un complejo en Coyoacán de varios restaurantes y Aura Vegana es este que está aquí en la esquinita, vamos a entrar para aquel lugar. Y aquí me está esperando una amiga, que ya llegó. Hola Karol. Ya llegaste, ya. No puedo creer que estás aquí y aparte estoy grabando. Saluda, saluda a mi video. Saluda, saluda a mi video. Hola. Hola, estamos aquí comiendo súper rico vegano. ¡Suscríbete al canal! Let's count the waves crashing on the shore. It's the perfect feeling for a perfect thought. Let's be wise and be young for now. Let's be wise and be wise and be wise and be wise. Let's be wise and be wise. Let's be wise and be wise and be wise. Let's be wise and be wise and be wise and be wise and be wise. Let's be wise and be wise and be wise and be wise. Let's be wise and 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 be wise. tomate. Lo vamos a licuar. Y ahora que ya estén nuestras papas cocidas, las vamos a poner en un molde que podamos meter al horno, que esté un poco aceitado. Y para el sazonador le vamos a poner catsup, esta catsup es vegana, mostaza, comino, cajón, albahaca y lo vamos a mezclar todo y lo vamos a meter más o menos por 10 a 15 minutos antes de que lo saquemos y luego lo volvamos a mezclar y volver a meter. Bueno, mientras se hace la pasta les cuento, por si se están preguntando qué es esto, es comida de perro. Es lo que yo le preparo al tamal. Esta ocasión tiene semula de trigo, avena, chía, está amarillo porque tiene cúrcuma, también tiene calabaza y papa. Eso es lo que tienen por ahora. Aunque probablemente le voy a añadir ahorita nada más que se enfríe, levadura nutricional y algo de amaranto. Esa comida que va a comer tamalito esta vez. Pasados 15 minutos vamos a sacar las papas del horno, las vamos a menear un poquito y las vamos a volver a meter por 10 o 15 minutos. Y mientras esperamos nos comemos unos pistachitos. Ahora sí vamos a poner a nuestra pasta que ya está cocida, la salsa que acabamos de preparar. Y yo le agregué otra pasta que yo ya había preparado más o menos igual, pero que tenía coliflor. Entonces si solo le agregan la coliflor, pues nada más es tan fácil como que la cuezan primero un poquito y luego le agregan. Perfect weather for a perfect storm. And as I hear the peace trembling, I just think that I'm too young to be wise. The moment's flying by. The moment's flying by. Gracias por ver el video.